Hola, mi gente, aquí estoy con mi acompañante del día de hoy, la Mirandita. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Bien. ¿Estás lista para el entrenamiento militar con mami? Sí. ¿Tú puedes? ¿Segura? Sí. Vamos a ver si es verdad. Miri, mira, yo tengo aquí preparado para ti una rutina que incluye ejercicios para las piernas, para la barriguita y también un poquito como de bailecito que a ti te gusta. ¿Te gusta? ¿Un poquito de baile? ¿Verdad? Sí. Entonces, mire, tú quieres dedicar de artículos, ¿te gustan artículos? Sí. Ok. O sea, que tienes que entrenarte bien conmigo, tienes que seguir todas las instrucciones, ok. Y esto es lo bien. Miri, mira, que tengo mi ropa de militar, tengo un campamento militar de mano. ¿Vamos a la hora? Listo. Esta cita, señores, una forma de desactivar las energías inagotables de nuestros deditos es esta, poniéndonos a hacer ejercicios divertidos junto con nosotros, para que tomen la actividad física como un juego y, por supuesto, que la hagan y la quieran hacer todos los días con entusiasmo. Mirandita es muy móvila, le encanta el ejercicio. Y también el baile. Entonces, vamos a hacer un mix de rutina, de tonificación y un poquito de movimiento para que ella se lidia. Entonces, mire, vamos a trabajar primero con sentadillas. Vamos a colocarnos frente y vamos a abrir las piernas así como la tienes, perfecto, con las suelitas separadas. Y vamos a tomar contra. Bajamos unos espalos, vamos a sentarnos y subimos. Bajamos, vamos a sentir, excelente, mire, muy bien. Tres, un excelente mover, cuatro, muy bien, mire, cinco, tú puedes, seis, que va a estar de carpeta sudada, siete, déjeme en día, ocho, bajamos un poquito más, nueve, esa espalda derechita, diez, mira como mano, derechita, baja una más, cambio, ok, marcha un poquito, marcha un poquito de frente aquí a la cámara y abrimos ahora lado a lado, ¿sabes? Abriendo así, así, uno, dos, marcha un lado, tres, cuatro, cinco, arreglo de la música, seis, muy bien, siete, vamos a ver la lista, ocho, nueve, y diez, dame diez más, mire, uno, dos, tres, muy bien, cuatro, eso, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, cambio aquí, ahora vamos con rodillas arriba, súbelas, uno, dos, tres, cuatro, fíjate arriba, cinco, seis, siete, ocho, nueve, súbelas, diez, uno, súbelas, eso, dos, vamos, tres, cuatro, cinco, sub 주는 ahí, vos sabes, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, mángalo, ok, miren, lo que sigue son los marineros, Yo te voy a dormir, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Machas? ¿Te frías? Ok, ya te cuento. Nos fuimos. Arranca. Mariano, voy a montar la cámara. Uno. Vamos. Uno. Abre sierras. Eso. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Diez. Ocho. Nueve. Diez. Diez más mínimo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Chorpa la campeona. Qué duro. Vamos a respirar un chiquillo. Vamos a recuperar. Vienes de aire. Marcha. Sigue tomando más airecito, mire. Más. Ok. Mire, ahora último ejercicio parada. Vamos entonces a poner las rodillas de la pierna derecha. Esa que está muy bien ahí. Vamos a bajar derechito el cuerpo. Uno. Uno. Cuatro. Dos. Uno. Vamos. Tienes que hay tres. Hazlo como a medida. Cuatro. Tienes que hay tres. Cinco. Dobla un poquito más las rodillas de la pierna derecha. Seis. Y estira bien para atrás. Tienes que hay. Bien para atrás. Tienes que hay. Y baja. Yo te haga. Mira, pues. Tienes que hay. Otra va a tener. Dos. Vamos a hacerlo. Una más. Cinco. Cuatro. Baja. Y una más. Cinco. ¿Está cansada? ¿Eh? No te rindas. La otra. Cambio. Cambia. Excelente. ¿Lista? Vamos. Bajamos. Uno. Muy bien. Yo te ayudo. Sí. Una vez. Ah, ok. No entiendo bien. Agrega, me tomen. Vamos. Fuimos. Dos. Muy bien. Tres. Mírate ahí. Excelente. Y cuatro. Una atleta. Cinco. Seis. Derechita la espalda. Siete. Ocho. Muy bien. Y nueve. Y diez. Ok. Vamos a bajar un poquito entonces la tensión de los músculos. Abre las piernitas. Y nueve. Caberita la volada. Caberita la volada. ¿Esto te gusta? ¿Esto te gusta? Esto es el tuyo de bebecito. Vamos a, Liri, mover los hombros hacia atrás. Juntos. Así como una vueltita para atrás. Eso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y hacia ahí, Liri, fíjate. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y al centro del brazo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Arriba diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y al revés. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ok, Liri. Al suelo. Abdominales. Y después. Tú me vas a enseñar a mí como tú. Haces el explico. Ok. Vale. ¡Ellas piso! ¡Ellas piso! ¡Ellas piso! ¡Vamos! Al piso primero. Abdominales. Ok. Liri. Vamos entonces a volver a la fila. Cuando vienes a ti. Vamos a llevar el abdomen en otra ladita. Estrega el abadilla al espejo. Y sube. Vamos, Liri. Uno. Despacito. Bota el aire. Dos. Tres. Sigue. Cuatro. Sigue. Cinco. Dame. Seis. Seis. No tenemos despegados de esta palma. ¡Eso! Siete. Más. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Espera, faltan dos más. Acuérdate. No, no, no me deja la cosa conmica. Vamos. Uno. Y otro más. Ok. Míri, estigamiento. Enséñame el estip. ¡Ajá! Yo soy buena. Ahí. Vamos, estip. Enséñalo con chas. ¡Oh, por Dios! ¡Oh! Bueno. Ahí, fíjame qué ve. ¡Tan bella! Esta es la compañera Modelo Fitness, Miranda Luna. Para contrataciones, Androba Miranda Luna. Gracias por acompañarnos y seguimos con más salud, fitness y actividades en familia para divertirnos y mantenernos en un estado de bienestar en estos días tan distintos, tan especiales, pero que se les puede sacar muchísima ventaja, sobre todo en calidad de tiempo con nuestros seres queridos. Y enseñarles el amor por el ejercicio y por cuidarse, que casi nunca tenemos tiempo como padres, y enseñarles a nuestros hijos esas actividades, los divertidos que pueden ser y sobre todo fáciles, que no tienen que ser atletas para poder compartir un momento de ejercicios con sus padres. Así que ya deben ver eso como parte de algo del día a día, como el trabajo, de algo natural, como ir a la escuela. El ejercicio debe ser parte de la agenda de un niño, de un joven y de un adulto todos los días. Dame un besito. ¡Tan bella! ¡Eso está! ¡Bye, bye! ¡Bye!